Y ve usted, un dron muestra la cisterna basílica, la cisterna antigua más grande de Estambul, que se encuentra debajo de la ciudad casi tres meses después de ser reabierta a los visitantes luego de un cambio de imagen que se extendió por cinco años. Y qué manera de mostrarlo, ¿no? Súper creativo con estas imágenes espectaculares. La cisterna reabrió sus puertas a fines de julio luego de un periodo de restauración para erigir barras de acero e instalar un espectáculo de luces que resalta los detalles ocultos dentro de esta estructura subterránea. Ay, vámonos a Estambul. Yo lista. Vámonos, tienes que decir dos veces. Jefa, ya escuchó. La Cámara de Agua Bajo Tierra fue construida en el año 542 por el emperador bizantino Justiniano I para suministrar agua a la ciudad en caso de ser atacada. Todavía se mantiene con poca agua para el acceso público. Esta cisterna es famosa por las esculturas de cabeza de medusa invertidas talladas bajo dos columnas que creo que se alcanzaron a ver también en estas imágenes. Hasta la cisterna estaba esculpida. Es impresionante. Esta cisterna, también llamada Palacio Sumergido, fue el escenario de una escena en la película de James Bond. Si usted es fanático, lo recordará en 1963 con Sean Connery titulada Desde Rusia con Amor. Es que sí parece una escena de una película, estas imágenes. Y no me tienes que decir dos veces, irme a Estambul, a Turquía, porque yo feliz. La comida allá es espectacular. Además de la cultura y todo lo que tiene para prestar. Hay que decirle a Shefa también que un día que no sea el día del taco, nos haga comida turca. Claro, claro.